La verdad que es un tema muy antipático porque la realidad es que la gran mayoría de los vecinos de Rawson no tienen ingresos importantes para comprar ropa muy cara o otro tipo de cuestión. Pero la realidad es que tenemos que poner blanco sobre negro, es decir, o aceptamos la formalidad o nos metemos en la ilegalidad y en la informalidad. Acá me parece que todos tienen derecho a trabajar siempre y cuando se tribute lo que se tenga que tributar, se demuestre la procedencia, se puede vender ropa de la denominada saladita en un comercio formal como también se lo está haciendo en esta feria. A mí me parece que tenemos que proteger los 400 comercios que alrededor de ellos es lo que tenemos en la ciudad de Rawson porque son los que aportan en la municipalidad de Rawson, son los que tributan en la FIP, son los que tienen empleados en blanco y son los que están durante 12 meses del año en nuestra ciudad. Entiendo a la ciudadanía, la comprendo porque uno siempre busca el precio por la necesidad que uno tiene, esto es una realidad. Así que a mí me parece que lejos de empezar a prohibirlo, lo que tenemos que empezar es a tener reglas claras y sobre todo que todos tributen de manera pareja. Una feria que yo te puedo asegurar que va a tener consecuencias de no regularse esto, va a tener consecuencias muy graves sobre todo para el rubro indumentaria y demás en la ciudad de Rawson. Y no nos olvidemos que son vecinos de Rawson los que trabajan en esos comercios. Yo sé que lo que estoy diciendo muchas veces puede sonar antipático, pero uno tiene que hablar con la verdad de las cosas. La gente que trabaja en los comercios formales de Rawson son en su gran mayoría vecinos de la ciudad. Que si nosotros seguimos fomentando este tipo de ferias, probablemente lo que vamos a hacer es ir dejándolos sin trabajo a lo largo del tiempo. Gracias. 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 Gracias.